La onda tropical número 3 se encuentra localizada en el Pacífico Oeste. La número 4 ya ha pasado sobre el territorio de Honduras y Nicaragua. Se encuentra localizada sobre el área entre Guatemala y México. Y la onda tropical número 5 se está ya acercando a las costas del Caribe Nicaragüense y la costa del Caribe Hondureño. Durante este día y el día de mañana vamos a tener posibilidades bastante de chuvia. La número 6 se acerca siempre por la parte de las antiguas menores, cerca entre República Dominicana y Haití. Tenemos la número 7 y la número 8. Durante su recorrido aquí podemos apreciar todita las ondas tropicales para el día 17. La onda tropical número 6 estará ingresando el día miércoles en horas del mediodía a la zona del Caribe con bastante intensidad combinada con corrientes de baja presión de las corrientes del mozón y que van a generar condiciones muy favorables de posible lluvia para el día miércoles al mediodía amanecer jueves, ya que tendremos el acercamiento de esta onda tropical durante todo este día miércoles. Esta onda tropical número 6 estará seguida por la número 7, la número 8, la número 9 y la número 10 que viene más atrás. Y como estamos viendo tenemos una secuencia de ondas tropicales bastante activa en la zona, en la zona del Caribe. Aquí tenemos la número 7, 8, 9 y 10 que son las que se vienen acercando. El día 18, la onda tropical número 6 va seguida con la número 5, siempre avanzando hacia el Pacífico. La número 7 sigue avanzando con bastante intensidad sobre la zona del área de República Dominicana y Haití. La número 8, la número 9 y la número 10 continúan su ruta hacia las antillas menores. Esta es la imagen actual, está ingresando la onda tropical número 5 sobre el territorio del Caribe nicaragüense, desde Carahuala hacia la zona de Cabo, gracias a Dios, generando en estos precisos momentos nos acaban de reportar de Puerto Cabeza bastante lluvia que están andándose durante esta madrugada y que comienza pues el ingreso de la onda tropical número 5. Aquí podemos ver, este es el ingreso de la onda tropical número 5 con bastante descarga eléctrica que se va a extender ya para en horas de la tarde y entrando sobre el territorio nacional que tendremos posibilidades de lluvia sobre el territorio. Cómo está su desplazamiento sobre el territorio de la costa del Caribe y posteriormente dentro del territorio nacional. Este es parte del recorrido que no podemos apreciar acá. Toda esta masa de agua es combinada de una baja presión con una onda tropical número 5 que va a estar ingresando al territorio del Caribe nicaragüense ya en estas propias horas. Pero en este momento todo lo que es la onda tropical sigue su trayectoria de ingreso afectando pues la zona del Caribe y la zona también dentro del territorio en las próximas horas. Este es el comportamiento que tenemos durante el día de hoy. Tenemos ahorita el ingreso de la onda tropical ya para las 2 de la tarde en bastante afectación de lluvia en la zona de Estelí, en la zona de León, Chinandega, Pacífico, en la zona del centro de Nicaragua. Esto es a las 2 de la tarde y para lo que es a las 12 del mediodía pues mantendremos casi la mayoría del territorio con posibilidades de lluvia que se podrán estar presentando y para ya a las 7 de la noche pues mantenemos algunos remanentes de la onda tropical número 5. Posteriormente ya para el día de mañana mantendremos siempre algunas incidencias de convenciones que estarán ingresando para que el día miércoles esté ya ingresando la próxima onda tropical. Las temperaturas promedio en la zona del Pacífico estarán entre 30 a 28 a 30 grados centígrados siendo la más fuerte de León, Chinandega con sensación térmica de 31 a 33. La zona del centro tendremos temperaturas bastante agradables de 25 a 28 grados centígrados incluyendo la zona del área de Iocotal y la zona del Caribe pues mantendremos temperaturas promedio entre 29 a 28 grados centígrados. En relación a la masa de polvo del Sahara pues se mantiene siempre su trayectoria afectando a parte de la zona de Venezuela y levemente pues a la zona del área del Caribe nicaragüense pero esta masa que vemos que va circulando puede ser que tengamos afectaciones para lo que sería a finales de esta semana que esta masa de polvo esté llegando al área de Centroamérica y que pueda inhibir parte del acercamiento de posibles precipitaciones que puedan presentarse para lo que sería el fin de semana en el territorio nacional. Gracias. Gracias.